Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Buscaba aún así, y por fin te conseguí Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Desde que te vi, yo me enloquecí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Si con vosotras me highway